Batería, Monopabel, Chamo, Monopabel, Causa, Monopabel, que chucha pasa Monopabel, 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 Monopabel ¡Muerte los aplausos! Estamos en Alameda Chabuca, Granda Batería Señores, hoy día todo el mundo está con su pareja, ¿quién no quiere a su enamorada? ¿Tú quieres a tu enamorada hermano? Esposa ¿Cuánto tiempo con ella? Siete años ¿Siete años? ¿La amas? La amo La amo, ese es el amor que un hombre quiere a su pareja ¿Quién es ella? Mi hermana ¿Quién es ella? Mi amiga ¿Tu amiga? Sí Más allá ¿Cómo se llama ella? Neisa ¿Para ti es guapa Neisa? Hermosa ¿Te gusta? Sí ¿Has enamorado de ella? Recontra Un poquito más allá de ella ¿Qué opina lo que te dice el muchacho? Mi amiga Pero de la amistad viene el amor ¿Cuánto tiempo andas con ella? Recién la conocemos ¿Cuánto tiempo? Un mes Es un mes Ya se conocen un mes ¿En cuánto tiempo tú te declaras de esta esposa? A los tres meses Tres meses ¿En cuánto tiempo te declaras de esta esposa? Primera día que la conocí ¿Ah? Primera día que la conocí Mi respeto hermano Mongul Tres meses ¿Y a tu que la sientes del amor? Por supuesto Ah, pues ahora me pendeja No, es una broma Una broma, señora Oye, tú no eres de acá La cara lo dice que tú eres del norte Lima ¿Qué lugar de Lima? San Martín de Porres San Martín de Porres Gente tranquila Tranquila Ok Es un mes, causa Estás invirtiendo ¿Has invertido o no? ¿Todavía? Todavía ¿Qué opina del amigo? Nos estamos conociendo Y creo que eso es lo que importa, ¿no? Primero conocemos paso a paso Y de ahí ya lo que pasa ¿Cómo lo ves como persona? Sí Es buena persona En todos los aspectos ¿No te gusta? Ahí va a decir la verdad Un poquito más allá Ahí te vas a dar cuenta, huevón Que eres huevón Escucha Para ti ¿Cómo te llamas? Vuelve ¿Para ti Walter es guapo? Sí ¿Sí? Bien, Walter Bien, batería ¡Este huevito! Oye Pero mira, Walter Te conoce un mes Mira, hay otros que se declaran En una semana Dos semanas Tres semanas Yo sé que este muchacho Está enamorado de ti Quiere algo contigo Porque el hombre que anda Con una mujer No anda por la pura Anda por algo ¿O no, hermano? Claro Yo sé que acá hay amor ¿O no? Tal vez ¿Quiere que te ayude, Causa? La verdad, no Yo se lo puedo ¿Tú mismo solo? Señoras y señores Ven Si tú puedes, ven Ven Deja la cartera Si tú dices que puedes solo No necesitas nada ¿Tú serías capaz de declarar que haya? Sí Porque yo no Señor, un fuerte aplauso para Walter Hay que tener buenos cojones Bien, Walter ¿De qué barrio, chamo? Pachacamá Pachacamá Puta ¿Tú dónde vives? Manchay Pachacamá ¿Dónde vives tú? Pachacamá, Manchay Manchay ¿Son vecinos? Está más lejos que viven estos Oye, mira Es una chica muy bonita Blancona Poto rosadito Walter, que se declare esta chica o no ¿Lo apoyamos o no lo apoyamos? Un fuerte aplauso para Walter ¡Sí! Señores Cochera Walter se va a declarar Causa, reacciona Un fuerte para Walter ¡Sí! 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 El pueblo está contigo, Walter Señores Escucha Mira lo que va a decirle Solamente le vas a decir ¿Cómo se llama ella? Neysha 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 Solamente le vas a decir Neysha Estoy enamorado de ti ¿Me puedes aceptar? Sí o no Es lo único que va a decir No le diga más, compadre Y después le voy a preguntar Le voy a preguntar a Neysha Si ella te acepta, vaca Si no te acepta Hay un río, hermano Que tira de cabeza Te mata ya Ya tú te darás cuenta, hermano Si esa mujer te quiere Perdón ¿Ya? ¡Listo! ¡Señor Quichay! Vas a decirle una palabra Bonito en inglés La música en inglés Yo sé que es una chica bonita Señores ¿Le damos un apoyo? Hay que regalarle un fuerte aplauso Este muchacho Este muchacho le va a decir No le pongas bulla mejor Así nomás Tranquilo ¿Eres nervioso? No ¿Le las hago cosas? 100% ¿Cuántos años? 37 37 Ya es hora, hermano Ya tu vaina necesita Claro, pues sí ¡Neysha! Observe lo que va a hacer este muchacho Nunca Hay varones que no hacen esto El hombre tiene miedo Pero este pata tiene valor ¿Claro? ¿O no la batería? Claro ¿Qué? Vamos El micro es tuyo Un fuerte aplauso para el amiguito Hay que darle fuerza Un ratito Voy a limpiar mi boca Para sacar la ¡Cacha! ¡Cacha! Vamos Vamos, Causa Yo sé que puede, Causa Dile, Causa ¿Tú puede? Puede, Causa Puede, puede Causa Dile, puede, Causa Puede, Causa Puede, batería Puede, cabrón No te romito Ni puede, ni puede ¡Ah, Pablo! ¿Tú puede? No, ese hombre no puede Eso me quiere decir ¡Cacha! ¡Vamos, Causa Yo sé Señores, escuchen Aiza Sólo me voy a decir Unas cuantas palabras Quiero saber Si me aceptas como enamorado Sí o no ¡Sí! ¡Aplausos o no! ¡Sí! Un fuerte aplauso Para el amigo ¡Sí! ¡Sí! Los chanchos griten ¡Pero! Aunque sea Que estos gordos Griten ¡Cueh! ¡Cueh! Ahora Escucha Yo le voy a decir Dos palabras a Nacha Nacha se llama, ¿no? ¿Ah? ¡Lexi! ¡Lexe! ¡Lexe! ¡Lexa! 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 Solamente son dos palabras ¡Lexa! ¡Lexito lindo! ¡Lexa! 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 Este muchacho está desesperado Solamente dos palabras ¿Tú crees que ella le va a aceptar? No ¿Tú crees que le acepte? Sí ¿Cómo lo ve a ella? ¿Guapo? Sí ¿La ve igual a la gente? Sí Hay que dar un fuerte aplauso para que le anime a la chica Hay que pedir una música romántica Romántica para que esta mujer diga ¡Sí, batería! ¡Pucha madre, weón! ¡No, eso no! ¡Mi amor, no! ¡Ese es para! ¡No! 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 Acuérdate que te vas a acordar de esto Esta música va a ser tu himno ¿Ya? Te vas a acordar Cuando ella Tú te declarates a ella Y ella Vamos a ver Son dos palabras Son dos palabras, amiga Mira el muchacho está emocionado Él está rezando Son dos palabras Sí Sí ¿O no? Sí Te da miedo Te da miedo Yo te digo Con miedo Que diga No me caes Listo Mírete muchacho Lo que ha hecho Te ha dado una Mierda lo que ha hablado Adelante todo el público Porque hay hombres carajos Que tienen miedo Y tienen vergüenza Se partieron, amiga Sí Que le di una oportunidad, mamita Claro Chévere Sí ¿O no? Señores, silencio Es que yo no pienso igual que tú No, yo solamente le estoy El hombre le está pidiendo Que está enamorado de ti Las sectas o no las sectas Si dices sí, bacán Si dices no, no Él mismo se va a dar cuenta Sí o no Es decisión de tuyo, mi amor Yo no te voy a obligar Tu corazón dice No Acá tengo dos elefantes Pero ¿por qué no? Porque yo pienso que Con el tiempo Poco a poco Conocernos mejor Y eso da mucho que hablar Si me lleva una relación Buena O simplemente Si no ¿Cuánto tiempo por lo menos Tiene que esperar? Meses, ¿no? ¿Cuántos meses? Para que él sepa Es que tampoco ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿O un año? Dile No sé De repente puede ser cualquier día Pero no se sabe Este día el profesor Que él te dijo ¿Tú qué cosa crees Que no se siente parteado No se tiene avergonzado Mira la gente como lo mira ¿Cómo se siente parteado Huelve acachado la cabeza? He hecho papel De cojudo De mongol Nadie Se siente mal Parteado ¿Qué opina señora Que esta mujer No la quiere aceptar? Mamita Ahorita Mañana no sabemos Y ayer ya fue Hoy es hoy De una vez hijita Aprovecha Porque en mis tiempos Todos formaban colas Y a todos Y a todos distintos Por favor mamita De una vez Decidete Dale una Oportunidad Sinceridad Mira que lo veo Todo Mira Se están saboreando Los labios Mira De una vez Muñequita Linda De una vez Antes que Te madrude Otra La tía dice Que te va a madrugar Venga La tía está hasta la hueva Pero algo es algo Peor de nada Siéntese 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 No Y ahí está Sí Puta Que buena Para mí Mira Mira como Saborea Abrázale a la tía ¿Qué tiene que ver? Una planchadita Ah Una planchadita ¿Queda bien? Ah Bien 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 En el hotel Mi plancha Papita Vamos Vamos Ay Me está Juntando cosita Me está dando La picazón Del amor Y ahora En tiempo La tía La cagada ¿Cómo habrá sido Es un juventud ¿No? ¿Cuánto pipir Se habrá comido Esta vieja ¿No? Pero lo bueno Es que la señora Es una persona Muy alegre Bien bacá Bien caprichana Siéntese señora ya A la de tu amiga Siéntete al costado Bien ¿Te das cuenta? ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas Que tienes tu pareja? ¿Es bonito Tener una enamorada? Sí ¿Algún día? ¿Cuánto tiempo juntos? Ya te casaste con ella Ya se casó Mira Ya se casó ¿Tú alguna vez Te has casado con ella? ¿Nunca? Este está huevo Este está Recién lo conozco Y lo tiene abrazado ¿Tú no me huevé? ¿Tú estás drogado? ¿Tú mamá sabe que eres mongol? Reacciona ¿Cuánto tiempo se están conociendo? Un mes ¿Y en un mes ya te declaraste? Todavía no ¿Y por qué lo abrazas? Tiene frío Tú también abraza Porque tiene frío Señora Ya se puede largar Ya usted Pégate 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 Esto es tu amiga ¿No? Abrázale Tiene frío Abrazale Abrazale Más Son amigos ¿no? El mono pavel Era el cómico ambulante En el centro de Lima Hay muchas risas Son gigantes El mono pavel Era el cómico ambulante En el centro de Lima Hay muchas risas Son gigantes Comico de la calle Que superó la pobreza Gracias a sus diversiones Lleva el pan a la mesa Siempre con respeto Que todo el mundo lo sepa El mono es una gran persona Real sin apariencia Todo el mundo disfruta De sus ojos